Si gustas de la música criolla y la música mexicana, esta sorpresa te va a encantar. Ella es Patsy Naomi, la menor de los hermanos Fukui Benítez, quien nos encanta con su melodiosa voz. A sus cortos 16 años empezó a cantar música mexicana junto a un elenco de mariachis en la ciudad de Trujillo. Mi papá de casualidad vio un anuncio que se necesitaba una cantante mujer para un mariachi femenino, que es el mariachi Luceros de Trujillo. Y fui al casting, las chicas me aprobaron y desde ahí ya empecé a hacer carrera musical en Trujillo. De esta experiencia, ella tiene muchos recuerdos imborrables y es que como mariachi tenía que ser testigo de reconciliaciones o peleas. Son las serenatas con el mariachi más que todo. Llegar y que no te abran la puerta, era una reconciliación, que el chico se portó mal y le llevaba serenatas. Estuvimos una vez tocando como media hora, toca y toca a nosotras afuera y nadie nos abría la puerta. Y resulta llegando y la chica no estaba, resulta que la chica estaba fuera de su casa, ¿no? Llegó un taxi y ya por ahí los papás hicieron pasar al muchacho. Igual a nosotros nos pagaron, pues, ¿no? Pero son cosas que cuando tú las vives, así estás con el temor, ¿no? No salen. Vayan a salir los papás, se molestan, se griten. ¿Echar agua? Sí, sí. Y bueno, pues, esta es una de las experiencias que tengo marcadas. Siempre, siempre la comento, siempre la recuerdo. En el 2008 Naomi empezó a cantar música criolla junto a sus amigos, música que su padre le enseñó a amar desde pequeña. En el 2008, más o menos, conocí un grupo de amigos que hacían este género. Bueno, igual desde pequeñita mi papá me cultivó un poco de la música criolla, un poco de todo, ¿no? Entonces, empecé a practicar, ensayar con los muchachos y me incliné más por este género. Y bueno, empecé a incursionar en este género y fue el género que más me jaló. Como que te identificas también porque son tus raíces, es tu país, tu música. Esta experiencia le ha permitido mostrar a nivel nacional e internacional que los jóvenes también hacen música criolla. El público que tenemos en realidad es de todas las generaciones. Y creas o no, hay jóvenes que hacemos música criolla. Bueno, yo lo hago desde los 17 años y bueno, es compartir, es tal vez mostrar al público que los jóvenes también podemos hacer música criolla y que lo podemos hacer bien porque nos identificamos, sobre todo cuando, bueno, yo particularmente me siento muy identificada con mi música, con mi país, con mis raíces y sobre todo de transmitir ese orgullo de ser peruano, ¿no? Entonces yo pienso que eso al momento de tú transmitir contagias a la gente. Y como te comentaba, tengo el público en el lugar donde ahora trabajo que es el Huayqui, en Trujillo. Naomi Fukuy, amante de la música criolla, sigue diferentes exponentes de este ritmo que tanto nos identifica. Tengo muchos patrones en realidad, pero admiro mucho a, bueno, ya no está con nosotros, Lucila Campos. Lucila Campos que es una de las reinas jaraneras de nuestra música criolla y también una de las intérpretes de nuestra música negra, muy buena. Entre otros como Lucía de la Cruz, está Arturo Sambo Cabero. Tenemos nuestros compositores como Augusto Polo Campos que, bueno, ya nos dejó, pero sus composiciones son pequeños himnos al Perú. Entonces, son los patrones de que yo tengo, no tengo en realidad uno, uno al que yo siga, porque el Perú es mixtura, ¿me entiendes? Entonces no me puedo identificar con uno solo porque escucho a él, veo en ella, en diferentes artistas de las cuales yo tomo lo mejor tal vez para poder tener un poquito y transmitir a mi gente un poquito de todos ellos. En sus sueños personales, la menor de las FUCUI espera retomar su carrera de aviación comercial sin dejar de lado la música. En lo personal, llegar a ejercer la carrera técnica que llevé, que es aviación comercial, llegar a volar, llegar a trabajar en los aviones, en los aeropuertos. En la música, bueno, seguir cantando porque toda mi vida lo he hecho, nunca voy a dejar de cantar y es algo que llevo de la mano como que llevar mi salud, ¿no? Preocuparme por tener salud es igual, me preocupo porque la música siempre esté conmigo. Y bueno, pues con la bendición de Dios, espero cumplir mis metas, viajar, me encanta viajar, la música me ha llevado a todos los lugares dentro de Perú y fuera de él también. Y bueno, pues a seguir conociendo lugares, personas y a seguir compartiendo música. La intérprete chiquito Llana se encuentra muy agradecida con César FUCUI, su padre y fan número uno, por el apoyo incondicional que siempre le brindó. Mi padre siempre me apoyó, fue mi soporte principal en la música, él es mi fan número uno. Y él siempre estuvo conmigo, él estuvo lejos, fue en tiempo, pero a pesar de la distancia, él siempre me decía, me sugería, ¿no? Mira, te estoy mandando estos discos, escúchalos, cuando yo llegue a Perú vamos a cantarlos juntos. Ella destaca la constancia y el apoyo de Silvia Benítez, su madre, a quien le ofrece este agradecimiento. Mi madre, una mujer admirable, que siempre también ha estado ahí, ha sido nuestro soporte, nunca, ninguno de los dos estuvo en contra de la música, porque hoy en día, y bueno, es usual de que algunos padres no apoyen esto, el arte de la música. Pero ellos siempre estuvieron ahí con nosotros, apoyándonos en todas las decisiones y son lo máximo. Naomi no puede obviar la admiración que siente por sus hermanos, Silvia y Miguel Ángel Fucui Benítez. Mis hermanos, bueno, mi hermana Silvia, mi hermano Miguel, mi hermano, él está dedicado totalmente a la música, ¿no? Ángel Fucui, admiro mucho también, tuve la oportunidad de ir a vivir un poco más cerca con él su carrera, viví con él un buen tiempo ahí en Lima, y la verdad que es una carrera de que tal vez, mucha gente dice, ¡Wow! ¡Qué bacán! Estar todo el tiempo viajando y estar todo el tiempo bailando y cantando, pero detrás de esa sonrisa, detrás de ese baile, de esa energía que ellos brotan y transmiten en un escenario, pues hay una gran historia, hay pesares que, bueno, la gente eso no lo conoce, ¿no? Pero mi hermano es una de las personas también que admiro bastante, mi hermana, una mujer luchadora, Silvia, ella también canta, pero no se ha abocado mucho en la música, ella es psicóloga de profesión, y bueno, pues igual disfruta su carrera y también disfruta de las jaranas que hacemos en la casa, porque siempre hacemos música y todos cantamos. La menor de las Fucui Benítez también le dedica algunas palabras a Chiquitoy, porque su pueblo es su vida. Es mi cuna, es mi fuerza, es mi inspiración, no puedo estar sin venir acá, tengo planes, como te dije, ¿no?, de seguir viajando, tal vez haya momentos en los que tenga que separarme buen tiempo de mi pueblo, pero es para mí, mi pueblo si lo reúno o lo resumo en una sola palabra, para mí es la vida, son mis raíces, y es el paraíso donde crecí y donde siempre me voy a sentir mejor que en cualquier parte. ¿Recibes el apoyo de tu gente, de tus paisanos? Sí, siempre, por las redes, cuando vengo aquí, siempre está el cariño, hay personas que a veces llevo con los lentes, no me conocen, pero igual trato de acercarme, de saludarlos, para mí es una emoción grande ver pequeñitos que dejé y ahora están grandotes, y la gente pues siempre está ahí apoyándonos a través de las redes, sobre todo porque no podemos estar mucho por aquí, por el tema de trabajo, pero sí, siempre siento el respaldo de mi gente, porque mi gente es hermosa y muy cariñosa. Ante las cámaras de Lo Mejor de lo Nuestro, Patsy Naomi nos dice que el amor por nuestras raíces nos llevará a contribuir con el progreso de nuestro país. Que aprendamos a amar lo nuestro, porque solo cuando en realidad suceda eso, cuando ames algo tuyo, cuando ames tu patria, tu país, es cuando en realidad vamos a ver progreso. Amar nuestra música criolla, un legado musical de oro que nos han dejado nuestros antepasados, es ir a cualquier parte del mundo y sembrar tu bandera con la música criolla, sembrar tu bandera con un machu pichu, con un chanchán, que es un patrimonio cultural del cual nosotros debemos sentirnos siempre orgullosos y sobre todo amar y valorar, porque cuando eso pase nosotros vamos a empezar a progresar. A través de la música y el arte, Naomi comparte con sus seguidores el amor por nuestro Perú, por su querido Chiquitoy y el Valle Chicama. Unos cantan a la vida, otros cantan al amor, oh Dios te pido en mi canto que protejas Chiquitoy, lugar pequeño apacible, de gente que es muy feliz, con su inocencia del pueblo, del pueblito en que nací. Protegí a sus habitantes, te lo ruego mi gran Dios, sus lindos cañaverales dan dulzura a su virtud. Donde quiera que yo esté, te llevo en mi corazón, tu recuerdo está presente, pueblito de mi niñez, todas las generaciones te recuerdan con cariño, por tus callecitas lindas donde he sido tan feliz. Chiquitoy, pueblito amado, pueblo adorado donde en mi infancia viví. Chiquitoy, cuánto te extraño, cuánto te añoro, pronto pronto he de volver.